hola amigos de medios plácido te informa ahora una noticia del ámbito del espectáculo la actriz hillary docks comparte fotos de su parto natural en casa hillary doff compartió fotos inéditas del nacimiento de su hija mae en marzo la actriz y cantante dio a conocer que su tercera hija había llegado al mundo y lo hizo en la comunidad de su casa ahora ha compartido las instantáneas de cómo fue aquel momento la estrella de disney de 33 años publicó en su cuenta de instagram fotografías en donde se puede ver preparada para dar a luz en las imágenes aparece al lado su marido matthew con con quien se casó en 2019 la cantante quiso que el nacimiento de su hija fuera especial en su casa con la ayuda de una doula y utilizando una bañera de plástico en las instantáneas que compartió con sus más de 17.7 millones de seguidores la cantante se deja ver en el proceso que vivió para tener su bebé desde la comunidad hasta la felicidad me siento preparada para compartir algunas fotos del día del nacimiento de mae para mí sentirme segura durante el parto y tener un sistema de apoyo es crucial espacio suficiente humor tranquilidad y personas que apoyen mi poder escribió en la publicación duff agregue o agradeció el apoyo que recibió por parte de su madre quien ha estado ahí para ayudarla además agradeció la compañía de su esposo mi marido es el ancla más tranquila de la habitación cuando yo tengo ganas de subirme por las paredes dijo hillary mi pequeña molly es una daula extraordinaria que se sentó conmigo cuando necesitaba estar tranquila y quieta si bien dejó en claro que el pacto no fue nada fácil reconoció que dar a luz es una de las cosas más hermosas una aventura tediosa mágica y milagrosa así que un brindis por las madres todopoderosas concluyó hillary y matthews son los orgullosos padres de bank su hijo de dos años y mike james play su reciente recién nacida la actriz además de madre de luca de nueve años a quien tuvo con su ex marido mike correa esto es medios plácidos informa suscríbanse a este canal de youtube activen la campanita de notificaciones y dejen sus comentarios